¡Qué calor! Bueno, ahora sí. Segundo bloque de Parador recibo con un fuerte aplauso a las chicas. ¿Quiénes son las chicas? Ahora las presento. Jorgelina, Daniel, Concejala. 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 Y Lore. Lore de Patrulla Canina. Bueno, bienvenida, chicas, a Parador. De Patrulla Mascotera. Patrulla Mascotera. Sí. Gracias, Maxi, por el espacio y la invitación. La verdad que, bueno, estamos acá encarando una campaña solidaria junto con las chicas de la Patrulla Mascotera que tienen un trabajo en Santa Fe y en Santoto. La verdad que dejan su vida por los animales y lo hacen todo a pulmón. Creo que es muy importante recalcar el trabajo que ellas hacen diariamente, ellas y ellos. Y la idea es generar una campaña para incentivar que la gente en esta Navidad regale una mascota. Un perrito, un gatito. Y de esa manera sea un regalo mutuo. Para ellos una familia y para esa familia el amor de una mascota. Así que, bueno, estamos haciendo esa campaña y la verdad que estamos muy contentos porque este domingo vamos a estar físicamente en la costanera a las 17.30 frente al parque de la locomotora, pero sobre la costanera. Ok, atenten, anoten, agenden. ¿A qué hora? 17.30, 5 y media de la tarde. Bien. Claro, ¿cuál es la importancia de regalar un perro que alguien adopte? Nosotros nos dedicamos mucho a los animales. Tenemos, rescatamos muchos animales, concientizamos también en los barrios. Y la importancia es darle amor, darle un lugar, crear una empatía en la gente que pueda adoptar una mascota y saber que es un compañero para toda la vida. Gracias a Jorgelina, que el grupo de ella nos sumaron a nosotros como proteccionistas, como grupo. Y bueno, nos vemos muy agradecidos con ella y su grupo por el apoyo que nos están dando. No solamente ahora, nos han brindado apoyo siempre, ya que gracias a la colaboración de ellos, nosotros tenemos una casilla que llevamos, que estamos equipando para poder salir a los barrios a cubrir un poco las necesidades, que es castración. Después vamos a hacer eventos para generar beneficio y poder equipar la casilla. Bien, ahí va. Y es súper importante castrar también. Sí, sí. La verdad que la castración es importante porque prevenís muchas enfermedades. O sea, más allá de la adopción, también la castración es importante. Ahora estamos con una campaña de adopción, pero también hacemos campaña de castración. Muy bien. ¿Cuánta gente es la que trabaja en Patrulla Canina? En Patrulla somos 25 personas. 25 personas laburando. Tanto de Santa Fe como de Santo Tomé. Y bueno... Patrulla mascotera. Sí. Nos unimos al grupo Me Gusta Santa Fe, donde está Jorgelina, para hacer esta campaña y poder trabajar con ella en conjunto, ya que ella está en este momento como concejal. Sí, es un esfuerzo para poder visibilizar lo que hacen las chicas, que es muy importante, y de alguna manera generar espacio para que puedan también sumar socios. Sumar socios. Estamos en una campaña de socios en este momento, que ellos también con esto nos están dando una mano para poder juntar más socios. En este momento, hasta ahora, no teníamos socios. Lo hacíamos todo a pulmón. Y bueno, a partir de este mes de diciembre, ya tenemos socios. Vamos a empezar la campaña de socios. Y bueno... Hay muchos perros en la calle, perros callejero. Y contame vos, ¿de dónde los sacaste a ella? Bueno, ella es rescatada, la Piri. La Piri es una estrella. Sí, hay muchos perritos abandonados. Es más, en este momento, cuando terminamos de hacer esta nota, con Sara, mi compañera, nos vamos a buscar uno que abandonaron. Y bueno, hay muchos perritos para dar en adopción. También estamos en el caso de una casa, que fue... Bueno, hay muchos perritos maltratados en esa casa, con problemas de salud y todo, junto a otros grupos, patrulla mascotera, equipo perros comunitarios, y una chica que se llama Pitu Guimal. Estamos también ubicando a esos animalitos que van a estar para adopción. Y es re importante que adopten para los chicos también, en casas que hay niños. Es una compañía, no deja de serlo, es una compañía, es... Es amor sano, ¿no? Es un hijo más, es un hijo más. Es algo nable. Leal. Bueno, repitan, ¿dónde van a estar? Este domingo vamos a estar en la Costanera de Santa Fe, frente al Parque de la Locomotora, a partir de las 5 y media de la tarde. Ahí sumamos dos campañas solidarias. La de la adopción de animales, junto a la patrulla mascotera, y también vamos a estar juntando tapitas de plástico para la casa de las madres. Esa es otra campaña. Sí, sí, sí. Para la casa de las madres del hospital de niños. Nosotros les ayudamos a llenar su camión de tapitas, y ellas después intercambian en una empresa en Paraná por juegos, para la gente y las personas que no la están pasando muy bien. La idea es poner juegos ahí en la casita de las madres para también acompañar en ese momento. Y muy importante, la piroteña cero. Piroteña cero, nos sumamos desde acá. ¿Por qué es importante para cerrar, Lore, adoptar? Como decías hoy. Es darle un hogar, darle una oportunidad a una mascota, a un animalito que realmente lo necesita. Para sacarlo de las calles, es dar amor y darte amor. Porque él te da amor y vos también le das. ¿En las redes sociales se las puede buscar? Sí, como arroba patrulla mascotera. Estamos en el Facebook. Y después en Instagram es patota mascotera. Patota mascotera. Patrulla patota mascotera. Bueno, ahí está. Bueno, chicas, un placer recibirlas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.